El Espíritu aparece ante María como el poder de Dios que se actualiza en forma de diálogo. Y a partir de la anunciación, la realidad del Espíritu de Dios como poder de creación y presencia salvadora en el pueblo de Israel no puede separarse de la actitud y de la persona de María. A partir de ese acontecimiento, ella es llamada Sagrario, Tabernáculo, Santuario del Espíritu. Con ello se indica la inhabitación del Espíritu Santo en María, de un modo del todo singular y superior al de los demás cristianos. Quiere unirse y atarse a María para que de ella nazca Jesucristo, el Hijo de Dios. El tiempo comprendido entre la Ascensión y Pentecostés me parece que es un tiempo particularmente mariano. El dato subrayado en los Hechos de los Apóstoles 1.14 que recuerda la presencia de María en el Cenáculo, hay que recalcarlo, las antiguas noticias de María son unánimes al recordar a la Virgen María ya en el episodio de la Ascensión del Señor al cielo. María aparece con los discípulos en oración mientras Jesús sube al cielo y la Madre se convierte así en el testigo de toda la vida humana de Cristo desde la venida del seno del Padre a su maternidad y desde la Ascensión al seno del Padre con la carne tomada de la Madre. Oración inicial Flor del 22 de Mayo María esperando el Espíritu Santo Ya creo que ya entendieron por qué hice la introducción acerca de la vida de la Santísima Virgen María en torno a todo lo que significó ella con la llegada del Espíritu Santo tanto a su vida como también a la vida de nuestro Señor. Meditación Dice el apóstol Dice el apóstol Oración Amén 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora Y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Poema de María y el Espíritu Santo De nueva ley Jesús lo ha revestido, a rezar con María se han unido sus leales seguidores Les envía el aliento de luz y valentía que en las lenguas de fuego ha descendido Impregnados del astro matutino, tienen el don de hablar en otro idioma y encuentran el sentido de la vida Se manifiesta entero, uno y trino, ellos baten sus alas de paloma y proclaman la gracia recibida El ser lumbre de fe y de santidad trae sus dones en llamas de indulgencias Sabiduría, entendimiento, ciencia, fuerza, consejo, amor a Dios, piedad, sus frutos, longanividad Bondad, mansedumbre, fidelidad, paciencia, benignidad, modestia, continencia, castigo, gozo, paz y caridad El Espíritu Santo es libertad, es jubileo y conversión al Padre Es dulce huésped de las almas puras Es alfaguara de inmortalidad, encarnada en el seno de la Madre Portadora de célicas venturas Resurrección de amor es su doctrina El verbo que amanece en claridad es el sol de esencial felicidad Que en la noche a las almas ilumina El paráclito guía y predestina al creyente que vive en la verdad Cumpliendo la divina voluntad y por Jesús el reino vaticina Entre los pedregales del dolor se descubren las arras de su herencia en el sendero de la perfección Extiende su poder transformador sobre las rocas de la indiferencia con el milagro de su comunión Florecilla para este día Borrar el propio ego Vaciarse interiormente Y preparar nuestra alma para que sea un refugio en el que pueda anidar el Espíritu Santo Una vez más, bienvenidos a este subcanal Orando en Casa Espero que les haya gustado esta oración muy hermosa Porque encontramos más el sentido de María Su comunión realmente con el Espíritu Santo Creo que de pronto la gran mayoría se identifican conmigo Nosotros queremos, valoramos, gozamos Todo lo que la Santísima Virgen significa hasta el momento para nosotros Pero ahora que hemos tenido la oportunidad de tener un recorrido Sobre todo lo que ella vivió en la vida Lo que ha significado para la Iglesia Lo que ha significado en la vida de uno Y todo lo que está faltando aún por recorrer en la vida de nuestra Virgen María Es sencillamente algo muy especial Es como aquella obra que no nos podemos perder Y ojalá yo haya sido un buen instrumento para llegar a ustedes con esta información De lo que es la oración Y aparte de la oración, ir identificando el porqué y el cómo Muchísimas gracias Recuerden, soy Mary Murillo Si es la primera vez que ingresas, por favor Suscríbete Y con esto apoya mi labor Orando en casa Activa la campanita para recibir nuevos contenidos Que Dios y María Santísima La Virgen me los bendiga Aparte muy pronto de nuestras vidas Estas pandemias Este virus que está todavía en el ambiente Sale muchos corazones Y que empecemos de verdad Y que empecemos de verdad Hacernos un examen de conciencia Para estar bien Para estar bien nosotros mismos Bueno, el Señor nos bendiga Nos proteja Nos dé su luz Nos ilumine Nos abra caminos A nuestros hijos Los ayude a prosperar Los saque adelante A todos Que consigan trabajo Que no olviden Que Dios los bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén